Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología vamos a hablar de cómo actualizar la aplicación Flow dentro de tu Deco IP Flow o dentro de tu TV Box ¿Cómo se actualiza? ¿Te interesa? Acompáñame Los otros días te explicábamos un método alternativo si querías tener la primicia de actualizaciones Flow, la aplicación por excelencia que tenemos aquí en Argentina para televisión, para emisiones deportivas, para gaming, para cine una aplicación genérica que te brinda de todo tipo de contenido si querés actualizarla tendrás este video que te dejaré aquí en la descripción como manera alternativa a través de APK pero si no, una vez cada tanto deberás ir al Google Play Store una vez que ingresás al Play Store de tu TV Box o de tu Deco IP Flow en este caso estamos probando en un Deco IP Flowbox F1 vamos a ir a nuestro logo vamos a ir a administrar aplicaciones y juegos y vamos a ir a las pendientes y acá vamos a encontrar que hay una actualización para Flowbox Android TV en este caso nos va a servir para nuestro Flowbox F1 para poder, como ves, ahí abrimos la aplicación en el caso que lo quieras actualizar entonces una vez que corroboraste que es para tu aplicación específica dando en abrir vamos a ir a aplicaciones una vez que estamos dentro de nuestro Play Store vamos a ir a nuestro logo administrar aplicaciones y juegos actualizaciones pendientes y vamos a actualizar damos OK sobre la aplicación que nos interesa y la vamos a actualizar así nos llegará a través de OTA la actualización ojo, no es actualización de sistema operativo el Android TV que maneja el Flowbox es actualización de la aplicación de Flow que es importante que siempre esté actualizada para tener las mejores experiencias de esta manera es otra de las formas que tenés de ir actualizando tu aplicación de Flow y poder tener la última versión estable, oficial que te brinda la empresa a través de OTA o sea, a través de Red como siempre te digo muchas gracias por prestar mi atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau gracias